No lo puedo creer, parece que fue ayer El día en que nos vimos por primera vez No lo quiero entender, porque no fue al revés Estoy cansado, no quiero correr No, no puedo hacer más, no puedo dar más Pero me canso y ya no te quiero esperar Vos no ve que hace mal, no sé dónde estás Se acerca la tormenta y no quiero escapar Si veo la foto como siento que duele El pájaro en mi mano lo dejé que vuele Y aunque el amor se va, yo sé que vuelve Yo sé que vuelve Un corte puro en la herida, no encuentro salida en este laberinto de amor Y aunque te ofrezca mi vida, veo en sequía Que no hay lugar para mi amor No, no puedo hacer más, no puedo dar más Pero me canso y ya no te quiero esperar Vos no ve que hace mal No sé dónde estás Se acerca la tormenta y no quiero escapar Si veo la foto como siento que duele El pájaro en mi mano lo dejé Que vuele Y aunque el amor se va, yo sé que vuelve Yo sé que vuelve Si veo la foto como siento que duele El pájaro en mi mano lo dejé que vuele Y aunque el amor se va, yo sé que vuelve Si veo la foto como siento que duele Y aunque el amor se va, yo sé que vuelve Y aunque el amor se va, yo sé que vuelve